Muy bien, estamos aquí con las cámaras de A Divertirse desde el Centenario, sí, Estadio Centenario en la segunda noche ya de evento, espectáculo, estamos ya en escenario, ya se encuentra Grupo Río, sí, Grupo Río, grupo emblemático que ya está delitándonos con toda su música, la gente de Chimbote ya está disfrutando y por supuesto, aquí están las cámaras de A Divertirse exclusivamente para poder extraer todas las imágenes de esta gran celebración, generada internacional, Grupo Río en antesala, luego viene Vilma Palme de Ampiros y muchas agrupaciones aquí en el Estadio Centenario, vamos a verla, Grupo Río. ¡Gracias! 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 Bueno, nos queremos, chingote, estar con ustedes y al que nos haciendo, que nos hacamos y muchas cosas. al arquitecto me gusta estar acá con ustedes está cumpliendo algunas obligaciones pero este regalo con mucho cariño me parece de todo Chimbota lo tenemos muchas gracias a ustedes gracias saludos para hoy les agradezco a Mirko agradecimiento especial gracias a Tapos también también le voy a ir a venir también a poner los temas de Viva Palma son las mismas mujeres las mujeres que son fanáticas de Viva Palma un grito muy bien gracias a Tapos y que saludos grande gracias a la gente un saludo para los amigos pueden ser también presentes gracias señores de los primeros ricos un saludo de los primeros primeros ricos hoy presentes así de esa manera en su segunda noche consecutiva de celebración en esas piezas de San Pedro un saludo de los primeros ricos un saludo para hoy les agradezco a Mirko agradecimiento especial gracias a Tapos también la gente de Tapos chiquita bien esa noche un saludo muy especial ¡Suscríbete! 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 La música suena un montón de tiempo Te culo por mi amor Me haces una cosa más en el micrófono Ahora, de calor Me haces igualmente Me haces igualmente Me haces igualmente Me sume lo que hemos vivido Chá, 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 solo Chá, 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 solo La lucha extraña La chica se dice Y no sé cómo Darme tira Para estar amando Una noche, entre el público La próxima Chau hermanos, buenas noches Chau, chau Saludos para Muy bien, señores Continuamos aquí con las cámaras de Divertirse Y estamos aquí en el escenario Luego de haber disfrutado ya con Vilma Palme Vampiros Ahora, en el escenario del centenario Con las cámaras de A Divertirse En ese gran espectáculo Y ya está en el escenario La diosa de la cumbia Limpas Sí, Limpas Ya se haciéndolo bailar y gozar A toda la gente de Chimbote En esta gran serenata de San Pedrito Ya está coreando, está cantando Ya toda la gente de Chimbote Acompañando a Limpas En esta súper noche Vamos a bailar Vamos a gozar con Limpas Orqueza Aquí en Chimbote Limpas Limpas Un saludo para, voy a celebrar a Mirko, agradecimiento especial, gracias Napo también, la gente de Napo Chiqui también esa noche, un saludo muy especial.